Bueno, miren nada más que linda chirimoya tenemos aquí, es una fruta que a mí me encanta, miren por favor. Yo inclusive hace un tiempo me fui varias veces a Cayahuanca, donde hay un montón de chirimoyas, súper súper ricas. Así que hoy haremos un postre con chirimoya, que también va a tener dos ingredientes más. Miren, acá que tengo merenguitos, que son merenguitos que yo traje de la casa listos, que los hago con mi merengue del merengue del pay de limón. Simplemente hacen el merengue del pay de limón y lo meten al horno hasta que esté sequito. Lo hacen como unos bastoncitos con una manga, una hora a temperatura bajita y les quedan estos merengues delis, súper crocantitos. Esto va a ser parte de nuestro postre. Si por algún motivo no te dio el tiempo a hacer los merenguitos, compras discos de merengue en alguna pastelería y solucionará el problema. Otro ingrediente para nuestro postre va a ser marjablanco hecho en casa. Miren, solamente dándole punto a una condensada y a una evaporada, yo le pongo plastiquito que toque. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas al aire libre, se le forma como una costrita. Y además, cualquier mosca puede obviamente aterrizar ahí en el marjablanco. Entonces, cuando uno puede hacer las cosas en vez de comprarlas, yo obviamente sugiero hacer eso, porque todo lo que se ha hecho en la casa es mucho más rico. Y miren, simplemente es mover un ratito la condensada con la leche evaporada, con un poquito ahí de paciencia, y van a obtener este marjablanco muy rico, más suave de sabor al que uno compra, que es más oscuro. Y miren nada más que delicia. Entonces, teniendo esto ya listo, en un momento haremos una cremita chantilly que va a complementar todo esto, que es solamente crema de leche con azúcar en polvo y vainilla. La batiremos hasta que esté en punto chantilly, pero quiero antes mostrarles el tema de la chirimoya. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero comprar una chirimoya que esté súper rica, que cuando uno la abra no la vaya a encontrar color marrón, tiene que estar así. Bueno, tenemos solamente crema de leche, vamos a echarle azúcar en polvo. Y para darle un sabor así como que también más rico, un poquito de vainilla. Siempre tiene que estar fría la crema de leche, y si bien usaremos la naranja para la chirimoya, también podemos robarnos un poquito de ralladura y poner en la crema de leche porque le da un sabor súper especial. Y así todo va a estar redondeado a los sabores. Comenzamos a batir. Mientras se bate la crema de leche, acá tenemos la chirimoya, que ya está lista. Y le ponemos ralladura de naranja y también jugo de naranja. Chicas, miren el jugo de naranja en la chirimoya. Perfecto, ya tenemos lista la crema de leche y ahora vamos a armar los vasitos. Miren que lindo se ve con los merenguitos encima. Con una puntita aquí de cremita chantilly también. Que yo no soy muy fan de la crema chantilly, pero cuando la pongo en dosis chiquitas, en algún postre, sí le va muy rico. Y sobre todo saborizada, ¿no? Cuando le pones vainilla o canela o naranja, hace que la chantilly quede más rica. Y si se dan cuenta, no la hemos batido tanto hasta que esté como que muy, muy tiesa. Es como una cremita, todo es como una cremita. Se come con cuchara, lógicamente. Este es un postre de cucharita. Bueno, chicas, si me conocen ya saben que le voy a poner encima. A ver, ¿quién me quiere? ¿Con qué vamos a terminar encima de este postre? ¿Qué ven por aquí, chicas? Ojitas de menta. Sí, hojitas de menta, claro que sí. Y también pueden poner los merenguitos así como parados, para darle un poquito de altura. Tenemos aquí nuestra menta, porque me encanta ponerle menta a los postres. Miren cómo se ve. Tienen que ponerla a último momento. Si la dejan en la refrigeradora, se va a morir la menta. Y miren qué lindos los vasitos. Y bueno, tengo menta para esta cantidad de vasitos. Bueno, estoy feliz de cómo se ve. Se ve muy bonito que cada uno tenga su vasito. Y acá tengo, a ver, chicas, tres cucharitas. Ustedes. Les reparto. Bueno, chicas, aquí hay mis cucharas especiales. Lindo. Sí. Por Movistar Plus. Cucharas especiales. ¡Cucharas especiales! Gracias.